¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. Abajan bien pues sin sezar nunca queda Eran que tras tu vida Buscando riesgos del amor que se ha perdido A mí no voy a aguantar Sin saber a dónde vas Buscando paz, a espaldas A pesar de que los viejos oscuros me hubieron derribado Aún no se lo levantan Y el curso de su propio venida ha caído En esta esquina va a encarnar Una presa de su propio mar Buscando paz, a espaldas A pesar de que los viejos oscuros me hubieron derribado A pesar de que los viejos oscuros me hubieron derribado A pesar de que los viejos oscuros me hubieron derribado En el cielo la señal Sin ángel en su propio corazón ¡Qué fuerte! Como el ángel en la oscuridad Como el ángel en la oscuridad Como el ángel en el cielo de este mar Porque los franos me previene a dar En la vanidad de sus mentes ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Como el ángel en la oscuridad Como el ángel en la oscuridad Como el ángel en el cielo de este mar buscándolos que prometió la piedad y crecieron en su nombre como el álcool en la oscuridad como el álcool en medio de este mar donde aplagan los que prefieren caer con la humanidad de sus mentes ¡Eso es mi rey! ¡Eso es mi rey! ¡Suscríbete al canal!